Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela, yo soy de Quiero Más Plantas y hoy te tengo un video que no te puedes perder. Quiero mostrarte cómo hacer el trasplante de esta hiedra de llevarla a un medio de crecimiento que está actualmente en agua a sustrato y no morir en el intento. Muchas veces creemos que la propagación de la hiedra puede ser muy difícil, pero quiero mostrarte cómo hacer este trasplante para que también lo puedas aplicar en otras plantas que tengas en casa. Me parece que lo más importante de tener en cuenta es qué tipo de sustrato vamos a utilizar, en qué maceta lo vamos a colocar y cuáles van a ser los cuidados después del trasplante. Y si te gustan mis videos no te olvides de suscribirte a mi canal y seguirme en redes sociales en arroba quiero más plantas. También que te suscribas a mi newsletter en mi blog en www.quieromasplantas.com. Así que sin más, ¡comencemos! Que alguna vez te preguntaste cómo hacer el trasplante de una planta de agua a sustrato, este video es para vos. Lo más importante de tener en cuenta, como te dije al principio, es cómo vamos a hacer el trasplante, qué tipo de sustrato vamos a utilizar y cuáles van a ser los cuidados que les vamos a dar después. Pues, esta hiedra tengo otro video en donde les muestro cómo hice la propagación y ahora cómo se propagaron estas raíces. Sí, ahí pueden verlo ya que tienen un montón de raíces y lo que quiero hacer es llevar estos esquejes directamente a sustrato. ¿Esto funcionará? Esperemos que sí. Lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de trasplante es muy importante para la planta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros le estamos diciendo al tenerlo en un medio de crecimiento con una humedad tan alta, es decir, que está en agua, es vas a tener una humedad constante y no tenés que preocuparte de nada, raíces, crecer, que no va a haber ninguna restricción. En cambio, cuando hacemos el trasplante ahora a un nuevo medio que va a ser en este caso sustrato, vamos a tener que pedirle a la planta que genere nuevas raíces que se adapten a ese nuevo medio de crecimiento. Entonces, es muy importante que para hacer este traspaso tengamos en cuenta que tu planta va a tener que adaptarse a ese nuevo medio. Entonces, lo que tenemos que hacer, a mi entender, es primero darle una humedad muy alta y poco a poco ir bajándole la humedad hasta darle la humedad que necesita esta planta. Me voy a detener un minuto a hablar un poco de los cuidados de la hiedra. La verdad que esta hiedra, les cuento la historia, me mudé hace muy poco y justo al lado del departamento en donde vivo, hay una hiedra que está en un terreno baldío y yo simplemente tomé algunos esquejes y la llevé a agua. Pasado casi dos meses, ya estamos viendo las nuevas raíces. Muchos me preguntan, ¿cuánto tiempo tarda en propagarse una determinada planta? La verdad que va a depender muchísimo de la especie, tamaño del esqueje que lo realices, la temporada en donde estés transitando, ya sea primavera, verano, otoño, invierno. Cada punto le cambies el agua del propagador para evitar la proliferación de hongos. ¿Qué iluminación le damos a nuestras plantas cuando las mantenemos en agua? Cuando nosotros estamos propagando una planta en agua, lo que estamos haciendo es ayudarla a estimular nuevas raíces desde, de acuerdo a la propagación que hagas, o mejor dicho, en este caso, a través del tallo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la iluminación que le vamos a dar y cómo van a ser esos cuidados hasta que genere sus raíces. Yo esa planta la tenía en un lugar, en esta ventana, donde recibe mucha luz y recibe un poco de sol a la mañana de invierno. Yo ahora estoy transitando el invierno, entonces, la verdad que todo el sol que puedan recibir mis plantas, para mí, es muy necesario, porque realmente estoy viviendo en una ciudad que la iluminación, que el sol escasea, porque estamos en una temporada de lluvia, y para mí es muy importante, cada vez que sale el sol, asegurarme que todas las plantas que estoy teniendo en casa, están recibiendo la iluminación que necesitan. Entonces, cuando vos te hagas tus propagaciones, vas a ver muchos videos que te van a decir, bueno, utiliza tallos de 15 centímetros. Yo la verdad es que lo que quería mostrarles en este video es que a veces no importa tanto el tamaño del esqueje, pero sí hay que tener en cuenta que si vos le das una buena iluminación constante, haces una higiene regular del medio de crecimiento, en este caso este es un frasco que lo lavo, con frecuencia, le cambio el agua, es importante que si tenemos estos cuidados, podemos aumentar la tasa de propagación de cualquier planta que estemos queriendo multiplicar. Pero bueno, obviamente que hay otros factores a tener en cuenta, el estado de la planta, cómo hicimos el corte, si sirve una planta realmente sana, turgente, si no estaba enferma. Por eso lo que yo suelo hacer muchas veces es hacer muchas propagaciones. O sea, en la misma planta, si tengo la posibilidad, por supuesto, cortar varios esquejes con la idea de intentar que esa planta genere la mayor cantidad de raíces y tener la mayor tasa de propagación. Me parece que lo más importante, la primera etapa es darle a la planta los cuidados que necesitan. Otra cosa a tener en cuenta, y esto es muy importante, es la temperatura. Una planta para que prospere en su propagación tiene que tener tres puntos fundamentales. Si en alguno de los tres puntos fallás, muy probablemente tu propagación no se desarrolle o puede quitar de más. No digo que no funcione, pero si vos controlas estos tres puntos, me parece que en la propagación hay grandes chances de que sea exitosa. Uno es la iluminación. Como te dije anteriormente, la iluminación es muy importante para el desarrollo de todos nuestros esquejes. Yo, por ejemplo, acá tengo todos mis propagadores, acá atrás, y la iluminación que reciben en realidad es la de esta ventana, que me entra el sol directamente y le llega a dar el sol muy temprano, una o dos horitas, y después hay una muy buena iluminación en este departamento. Entonces eso hace que la luz llegue a todas las propagaciones y no que reciba sol directo por un tiempo muy prolongado. Recordemos de nuevo que yo estoy en invierno. Lo segundo a tener en cuenta es la temperatura. Yo cuido muchísimo de, si voy a abrir las ventanas, tratar de correr las plantas, que no les dé el frío de repente, porque al estar en invierno también las temperaturas después de las 5 o 6 de la tarde bajan considerablemente y eso puede incidir en el desarrollo de un esqueje. Y en tercer lugar es la humedad. La humedad cuando nosotros tenemos, nos aseguramos que los nudos estén cubiertos, que llegue la humedad a esos nudos y que se pueda estimular el desarrollo de las raíces. Me parece que si vos tenés en cuenta esos 3 puntos y te asegurás que durante el tiempo que se esté generando tu propagación pueda tener esos 3 puntos en todo el proceso, me parece que es algo muy importante para que tengas en cuenta tus propagaciones. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es llevar, esto es, la verdad que es más bien un video de contarles lo importante que es cuidar un esqueje en todo el proceso, desde que lo estoy propagando hasta que lo estoy llevando a un nuevo medio de crecimiento, que en este caso es una maceta con sustrato. Entonces yo lo que voy a hacer es trasplantarlo y poco a poco les voy a ir grabando varios videitos para ver cómo se va desarrollando estos nuevos esquejes. Algo a tener en cuenta es que tiene un montón de hojitas nuevas, así que eso está buenísimo y me parece que volviendo un minuto a un comentario que había dicho al comienzo del video es cuánto tarda nuestros esquejes en generar raíces, más allá de que dependa de una planta, yo lo que siempre digo es, mientras tus esquejes estén verdes, hay esperanza. O sea, tengo propagaciones de comeros que están superando los 2 meses, pero la planta sigue, la hoja sigue verde, la hoja sigue turgente, la hoja sigue bien, entonces lo único que hago es tener paciencia, cambiar el agua, lavar el recipiente, chequear que la iluminación sea la correcta, que no estén corrientes de aire cerca de la planta, que pueda llegarle la iluminación que necesita para hacer todo el proceso y después no es más que paciencia. Entonces yo de todas formas les voy a dejar en el video todo el detalle porque tengo varios videos donde fui mostrando la propagación de esta planta y demás, pero me parece que lo más importante es que si ustedes ven que las hojas están verdes, déjenlas en agua, paciencia. Cada planta tiene su tiempo y me parece que lo más lindo de las propagaciones es que si tu planta sigue verde, hay esperanza. Lo que voy a hacer ahora es traer los elementos para hacer el trasplante. Bien, lo que tengo acá es una bandeja plástica que es para evitar, ensuciar absolutamente todo. Bueno, lo que tengo acá son dos macetas, por lo general para todas mis plantas siempre utilizo dos macetas, una es para donde se va a desarrollar la planta y la segunda es para contener la humedad. Esto es algo que hago en absolutamente todas mis plantas y se los voy a mostrar un poquito más adelante cuál es el motivo de que siempre utilizo dos macetas. Algo a tener en cuenta es que tiene muy buenas perforaciones de drenaje, la maceta donde se van a alojar nuestros esquejes y la maceta que va a ser medio de decoración y medio de retener la humedad y hacer aportes de humedad, no tiene ninguna perforación. Entonces, cuando yo realizo el riego, el agua va a quedar en la maceta de abajo, no se va a ensuciar absolutamente nada en casa y voy a reutilizar el agua que yo le asigno a mis plantas para hacer aportes de humedad. Pero primero vamos a trasplantarla. Este es un sustrato que preparé exclusivamente para esta planta. No se preocupen, siempre que hablo de un sustrato para una planta específica lo dejo en el video. En este caso, para darles los porcentajes específicos que utilizo cada vez que preparo un sustrato, prefiero directamente dejárselo siempre en pantalla para que lo puedan copiar. Entonces, acá tengo mi sustrato. Debemos tener en cuenta que los sustratos que vamos a estar utilizando para este tipo de plantas tienen que ser muy drenantes, pero a la vez que retengan mucha humedad. También pensemos que esta planta está teniendo humedad muy alta, entonces lo que yo voy a necesitar es intentar de que ese sustrato retenga la humedad para ayudar a que esas raíces se sigan generando. Otra cosa a tener en cuenta es que el tamaño de las raíces son súper cortitas y esto es algo que estoy probando porque por lo general suelo dejar que mis esquejes generen raíces mucho más, pero en este caso lo que quiero hacer es mostrarles si con las raíces tan cortitas se puede hacer un trasplante y la planta prospere en el tiempo. Así que vamos a por ello. Entonces, coloco siempre una base de sustrato, que es donde se van a apoyar mis esquejes y la verdad que esto no tiene ninguna ciencia. El trasplante es muy simple, solamente apoyo mis esquejes y los acomodo más o menos para que se puedan sostener entre sí y coloco sustrato. Siempre lo que tenemos que asegurarnos es cubrir las raíces que se hayan propagado. Estos, aparte, son tallos que son bastante largos, entonces voy a necesitar una maceta un poquito más profunda para poder llegar bien a todas las raíces y que se sostengan nuestros esquejes también. Bien, entonces, suelo presionar en todo el perímetro de los esquejes para intentar que la planta se sostenga y quede firme, para que no se les esté moviendo la planta. Bueno, lo bueno es que las acomode de tal manera que la verdad que no va a necesitar ni tutor ni nada por el estilo, pero considerenlo si sus esquejes son mucho más chiquitos o son muy largos sus esquejes, dejaron crecer mucho su planta, entonces esto puede ser que necesite un tutor. Bueno, acá quedó. Es bastante sencillo, como les dije, la parte de trasplantar. Me parece que no hay mucha ciencia. Y hasta acá son todas las recomendaciones que quería darte. Yo estoy segura que si vos aplicas estos dips que te di para el cuidado de tus plantas, tus plantas van a ser súper felices. Así que, si te gustó este video, por favor, no dejes de darle like, suscríbete a mi canal, que me ayuda un montón, y sobre todo, seguidme en mis redes sociales en arroba quiero más plantas, tanto en Instagram como en TikTok, y en mi blog, recordá que ahí vas a tener un montón de información, te podés suscribir a mi newsletter en Diario de Plantas, para buscar mucha información de otras plantas en www.quieromasplantas.com Muchas gracias por llegar hasta acá, un beso grande y muchas gracias.